El arte está en todas partes, el arte está en ti. Expresiones artísticas, apreciaciones, colores, música, danza, voces, movimientos, imágenes que captan la historia. Movimientos del mundo, cultura y arte, aquí en Sala de Arte. Movimientos del mundo, cultura y arte. Movimiento del mundo, cultura y arte. La Cámara de la Cámara 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 Bien, Greca Corpus tiene nueve años de haberse fundado, que lo fundamos de hecho con dos estudiantes Yo recibí tres años en la escuela de danza, en esos tres años me hice muy amigo de Michelle Becerra la hija de Rebeca Becerra y otra muchacha que se llama Nadina Martínez que pues ella se retiró totalmente de la danza, lamentablemente con ellas dos tuvimos la iniciativa de formar un grupo, entonces solo éramos tres pues el nombre surgió después de una gran lista que habíamos hecho y a lo que más sentido le encontramos fue a unir esas dos palabras ya que la greca es una figura que simula movimiento y pues corpus que es cuerpo en latín entonces decidimos unir esas dos palabras para que la gente lo tomara como cuerpos en movimiento pues de eso se trata ¿Y cuántos integrantes forman este grupo? Bien, actualmente solo habemos dos y la otra muchacha pues como hace su práctica contable entonces por ahora solo estoy yo bailando y pues me invitan así también, estoy como invitado en otro grupo Equilibrium y trabajo también en la parte de teatro con Marvin Valladares mientras mi compañera viene, entonces hacemos otras actividades, nos tomamos el tiempo pero siempre hay proyectos, siempre hay proyectos en mente de danza Bien, Fernel y este día usted hizo una presentación aquí en el Centro de Arte y Cultura en el que los estudiantes de la Belardo Fortín fueron parte, explíquenos Bien, pues este año yo decidí hacer algunas presentaciones siempre de lo que es el área artística literatura, danza, pues teatro todavía no, verdad si tengo siempre una presentación para más adelante que es de música de la misma forma, de la misma forma como para que los muchachos conozcan no solo de una disciplina artística sino de todas, de las diferentes, por lo menos de algunas entonces también va a ser participativa porque veo que si bien es cierto que hay algunas escuelas bueno no lo voy a decir así pero si es algo bastante comercial y que no se le demuestra a los niños no se le demuestra a los niños el verdadero sentido de lo que es en este caso la danza y entonces todavía se cree que la danza es solo para niñas y que si es urbano solo es para niños pero que si es ballet solo es para niñas entonces algo que no es cierto, entonces los muchachos hoy participaron y las muchachas también se dieron cuenta que todos pueden participar que es una vivencia muy bonita, los mismos niños lo dijeron y eso me alegró mucho, eso me alegró mucho la verdad que si estaba muy emocionado de verlos ahí participando y eso me alegró mucho, eso me alegró mucho, eso me alegró mucho, eso me ha gustado ¡Gracias! 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 ¿Qué tipo de danza se practicó este día? ¿Hay alguna técnica en este? Bien, lo que se hizo hoy realmente es un estilo que yo fui creando bajo investigación, sí, como decía en la presentación de los muchachos, yo sentí una necesidad de encontrar un movimiento que se acoplara más a mis capacidades, ¿verdad? Porque yo sé que, por ejemplo, yo no soy un bailarín de clásico, entonces yo quería algo, algo para mí, que pudiera desarrollarlo yo, y pues comencé a investigar, a investigar y comencé a estudiar mucho lo que era el equilibrio, que se basa mucho en el equilibrio, ya usted vio que se trabaja casi todo en equilibrio, pero también me basé mucho en lo que es la figura de los árboles, la vida en sí de los árboles, qué similitudes hay entre los árboles y el ser humano, y pues ese básicamente fue el material. Hay muchas otras cosas, ¿verdad? Pero por ahí parte. Trabajando el equilibrio, que es uno de los problemas que yo he tenido, que yo tengo vértigo, entonces pues dije yo, bueno, vamos a hacer todo lo contrario, y yo no voy a trabajar tanto en la planta de mi pie, sino que si tengo vértigo me voy a retar y voy a trabajar mucho el equilibrio y pues ahí está el resultado, gracias a Dios, ¿verdad? Fernel, y además vimos el uso de instrumentos. Háblenos de qué tipo de instrumentos son y por qué hace uso en medio de todo esto, de los instrumentos. Bien, en el viajero del tiempo, que se llama la primer coreografía, uso el elemento de la música como un elemento que moldee el ambiente del tiempo que los seres humanos vivimos. Es un trabajo bastante abstracto, no sé que los muchachos no lo iban a comprender así tanto, pero sí les produjo sensaciones. Y pues ese es uno de mis objetivos a veces, producir muchas sensaciones. Entonces, está abierto las sensaciones que puede sentir la gente. Por supuesto, aquí se bailó sin el vestuario, porque solo era algo muy demostrativo, más didáctico que los muchachos aprendan. Y sin luces también, ¿verdad? Pero aún con eso me alegró que los muchachos tuvieran esas sensaciones, ¿verdad? Entonces, el hecho de meter este tipo de instrumentos, la ocarina es un instrumento muy mágico, ¿verdad? Y el tiempo, pues generalmente lo ubicamos mucho en las cosas de fantasía y de magia. Entonces, lleva también ese elemento. El hombre de Magia El hombre de Magia Es milagro y de magia El hombre de Magia Era un niño Pero él no se venía a mí. El hombre de Magia El hombre de Magia Le reforzó L gehabt El hombre de Magia El hombre El hombre ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo podemos nosotros, por medio de nuestro trabajo en el arte y la cultura, quitar este tipo de pensamiento de las personas? ¿De que esto solo es para niños y que se practica que se va a hacer gay o algo así? ¿Cómo podemos ayudar a la sociedad quitando este tipo de pensamiento de lo que dicen lastimosamente los padres de familia principalmente? ¿Por qué? ¿Vemos que hay varones y hay mujeres dentro de los trabajos artísticos? Pero creo que no basta con eso, esa es una de las razones por las que estoy haciendo este tipo de trabajo, que participen tanto niños como niñas, porque solo ver no basta. Yo creo que el experimentarlo, si yo no hubiera experimentado la danza, entonces no hubiera entendido porque cuando yo comencé de hecho no me gustaba y en la casa a mí se me decía que solo era para niñas. Pero cuando yo comencé a experimentarlo me di cuenta que solo era para niñas, entonces creo que la práctica y también hacer este tipo de trabajos donde el muchacho lo experimente es bien importante. Y a veces hacer partícipes a los padres, que estén ahí presentes, que vean, pero que también lo hagan, porque no tienen que ser bailarines para que lo hagan, hay que experimentarlo. Entonces creo que eso es bien importante, no solo mirar, sino que estar ahí. Y además muy interesante Fernel que la participación se dio más de los niños en la danza. Eso fue bien interesante. La ventaja que teníamos es que estaba acá la profesora Angélica, que ella es una actriz, ella entiende muy bien también que no solo las niñas pueden hacer danza o teatro. Y en este caso, porque hablamos de la danza, pues también generalmente en las escuelas de danza, sin mencionar escuelas, se le ponen en los afiches en la publicidad que matricula a tu niña, pero solo la niña. Entonces, ese es un problema, porque incluso yo tuve el percance de no poder ir a trabajar como instructor a Santa Rosa, porque era varón. Y entonces el pensamiento es que solo la mujer. Claro que es difícil el trabajo, pero creo que se puede. En la labor que yo he hecho, personalmente he logrado que algunos muchachos cambien ese pensamiento. Y no dudo que hayan otras personas, pero de repente hay que trabajar más. Y es que el problema también radica en los centros culturales, es que está realmente desde los centros culturales, desde la escuela de ballet, desde la escuela de artes plásticas, de que solo aceptan más niñas, o el llamado más bien está para las niñas, no para los niños. Exactamente, sí. Pienso que los centros son como claves, ¿no? Tanto como los profesores somos claves, o los que estamos como artistas, como los centros, pues, como cambiar ese esquema. Y pues hay que ser más abierto, hay que ser más abierto para que se entienda que el arte es universal, porque si no, no volvemos como en el deporte, que es excluyente, ¿no? El deporte competitivo es muy excluyente. Entonces, ¿cómo vamos a quedar con el arte? También va a ser excluyente. La verdad, se supone que el arte es para todos. Fernel, ¿y qué tal se sintió este día con la interacción de los niños del Abelardo Fortín? Porque sé que estuvieron muy activos. Feliz. Feliz. Feliz, de hecho, este año, a inicio, no, el año pasado fue, que presenté un trabajo que se llama Frases de Amor, un trabajo de 50 minutos. Yo no sabía que me iban a traer niños de 7 años, y habían adolescentes, pero también estaban los de 7. Resulta que los pequeñitos se quedaron ahí, los 50 minutos, y cuando terminó la presentación, se metieron donde yo estaba, a querer hacer igual que lo que yo hago. Entonces, me alegra mucho cuando los niños participan hoy, pues, bueno, muy satisfecho. Muy satisfecho. Qué bueno. ¿Y qué planes tiene Creca Corpus a este futuro próximo? Pues, bueno, seguir, por lo menos por ahora, trabajando en obras que están planeadas, ¿verdad? Y, pues, luego, depende de cómo vaya caminando la cosa, haremos otros planes. Por ahora, pues, este tipo de trabajo y seguir montando obras, seguir montando obras. De hecho, ahorita ya fui a ver, por ejemplo, los espacios del Castillo Belushi, porque ahí tengo planeado hacer un trabajo, ¿verdad? No se sabe si va a ser abierto al público por las cuestiones de seguridad y todo eso. Ya veremos más adelante. Igual, está en proceso el proyecto. Está en proceso el proyecto. Y de repente participan otras personas, ¿verdad? De repente participan otras personas que no necesariamente son bailarines. A mí me gusta hacer participar no solo bailarines y no solo actores, sino que otra gente también, que de repente solo han visto, pues, que lo sientan ahí. Todo se acomoda, el movimiento se acomoda a lo que ellos puedan hacer. Lo importante es que participen. Fernel, para finalizar, yo quiero que usted le dé un mensaje. A niños como los que estuvieron este día, hoy en esta presentación, para que se puedan dedicar al arte. Honduras necesita arte y cultura. Honduras necesita muchos artistas para que sigamos adelante y podamos hacer crecer el país. Por favor. Bueno, en primer lugar, que inviten a sus padres. Cuando se les invitan acá al centro de arte y cultura, por ejemplo, porque de repente se invite a los padres para que vengan a ver. Porque si no empezamos desde el núcleo, pues, va a ser un poco difícil. Entonces, pienso que en primer lugar invitar a los padres, de repente también los colegios invitar a los padres de familia, para que puedan ver este tipo de actividades. Y que ellos vayan entendiendo, ¿verdad? Que el arte es importante, que el arte sí puede cambiar la vida de los niños y también de los adultos, aún de los ancianos. Y de ellos mismos como padres. Y de esa manera, pues, podemos ir haciendo algunos cambios en la sociedad. Si no todo, se puede hacer algún cambio, ¿verdad? Podemos hacer algunos cambios a través del arte. Podemos hacer algunos cambios a través de los padres. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!